Raza pura natural y de colores diversos Con muy profundas raíces y muy ricas tradiciones Tengo a sus vestuarios distintos con múltiples cantos y colores Vino un compa que es de la Sexta, que está en San Cristóbal Les platicó a los compas, les explicó cómo es que piensan, cómo quieren la forma de la construcción Y él es la que hizo el dibujo y es la que se llevó a cabo ya Y el compa albañil que lo está realizando Pero es el pensamiento de los compas, cómo quieren, cómo piensan que va a quedar la construcción Nada más alguien les hizo el dibujo y ya Salió pues así como 4 o 5 veces del presupuesto que habíamos pensado Que eran como 200 mil y cacho de pesos 209 mil Y no, pues se juntó, pues este, ahora ya va como un millón de pesos O sea, 5 veces más podemos decir así Esto es el fruto de los compas, pues así de la Sexta Nacional, internacional Y tanto como de los compañeros y compañeras del alumno, alumna De la escuelita, pues O sea, que sí, este Se ve, pues así de que Al Entender qué es el colectivismo Entonces, este Ese es el fruto del colectivo, pues de los compas de la Sexta Tanto nacional e internacional, pues El mal gobierno Destruye Y La lucha, pues así de Juntamente con los compas de la Sexta Nacional e internacional Construye, pues Entonces, este Y ahora sí ya es del pueblo Ya no es del mal gobierno, pues, ¿no? Entonces su trabajo en el capitalismo El mal gobierno es Destruir Y lo que hace el pueblo Nacional e internacional Construye Es lo que vemos y está en los hechos, pues mira Lo que piensa el gobierno Es Destruyenlo para que no puedan hacer nada, ¿no? Entonces, este Al ver esto Pues no saben qué hacer Pues no saben qué decir Porque están viendo de que Aunque las destruyan Que no la puedan destruir Porque se vuelve a construir Igual, pues así este Aunque nos maten Aunque nos asesinen Sigue, pues Quien sigue, pues, ¿no? Y va a seguir, pues Porque la pobreza La miseria La que hace el capitalismo Sigue Hasta que termine, pues así Este La explotación, pues Del mal gobierno acá Aún así El pueblo de México Sigue su lucha, pues, ¿no? Y mientras Sigue el capitalismo, pues En el mundo, pues Nosotros como zapatistas De la sexta Nacional e internacional Pues también tenemos que seguir La lucha De aquí van a curarse Los compañeros, pues Y hasta más, pues Porque incluso, pues, este Porque nosotros no vamos a ver De que se mueran La gente aquí misma, pues Se va a tener que atenderlos También Es la que no entienden, pues, eso Exacto Y es la que no quiere El mal gobierno, eso, pues Exacto A que, este A que nos unamos A que nos queramos, pues, ¿no? Lo que pasa es que el mal gobierno Es su trabajo, pues Dividir Este Causar problemas, pues Pelearse, pues Entre nosotros, pues, ¿no? Pero eso es Es la lucha, pues Es así Así pasa cuando luchamos, pues Pues ya Se está construyendo esto Y estamos seguros Que entonces va a quedar Pero gracias A ellos y a ellas, ¿no? Si hubiera que no Pues todos modos Íbamos a ser Pero más humilde, pues, ¿no? Pero esto, sí Este Por la fuerza, pues, así De ellos Va a quedar Mucho más mejor Que la que estaba, pues, antes Pero gracias a ellos A ellas Las y los compañeros, pues, así De la Sexta Nacional E Internacional Los dioses Oh, pueblo mío Como quiere tu riqueza Oro y plata Oro y tiarte Oro